Tenemos una relación con el gobierno de Estados Unidos muy buena y de los temas que se tratan está el tema migratorio, porque tenemos el tema del tratado, tenemos este tema que es la pandemia, las vacunas, tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de seguridad y tenemos el tema migratorio. Bueno, hemos propuesto al presidente Biden de que se atienda el tema migratorio dándole importancia al desarrollo de Guatemala, de Honduras, del Salvador, del sur de México, con la idea rectora básica de que se tienen que dar oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida a los habitantes del sur de México y de Centroamérica, que esa es la mejor forma de reducir los flujos migratorios, la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, se tiene que apoyar al desarrollo de Centroamérica y del sur de México, en especial de Centroamérica. Ya se logró que el gobierno de Estados Unidos destine cuatro mil millones de dólares para apoyar proyectos de desarrollo en Centroamérica. Al mismo tiempo, hay un trabajo de coordinación para proteger a migrantes, los que atraviesan nuestro país con el propósito de ir a Estados Unidos, garantizarles seguridad, proteger sus derechos humanos, porque no es lo mismo que estén los migrantes en el sur de nuestro país que transiten hacia el norte. Seguramente ya sabemos todos que hay muchos riesgos, gobiernos anteriores han habido asesinatos de migrantes, masacres lamentables. Y desgraciadamente acaba de suceder algo parecido en Tamaulipas, en la frontera, con 19 migrantes guatemaltecos, que fueron asesinados, quemados, algo muy doloroso. Entonces, estamos trabajando con ese propósito de que se atiendan las causas de la migración, que haya trabajo y que al mismo tiempo se proteja a los migrantes. Gracias. Gracias. Gracias.